¿Qué tal amigos de Teleurban? Soy Alejandra de CIMA, soy fundadora y presidenta de Fundación CIMA. Fundación CIMA es una organización de la sociedad civil que fundé hace 19 años con el objetivo de crear conciencia sobre los métodos de detección oportuna del cáncer de mama y los riesgos de padecer esta enfermedad. Desde hace 19 años llevamos a cabo programas que impactan en la gente, que impactan moviendo a la gente para tomar acción y ver por su salud, volverse personas proactivas en cuanto a la salud se refiere, sobre todo y particularmente en cáncer de mama. A 19 años de haber iniciado las labores con Fundación CIMA, tenemos ya logros importantes alcanzados, más de medio millón de mujeres han sido directamente beneficiadas por la Fundación CIMA y nos gusta pensar que no nada más son 500 mil mujeres las que se han visto beneficiadas, sino toda la familia de cada una de estas mujeres, con lo cual nos sentimos profundamente orgullosas. Pero no podemos parar aquí, hay mucho por hacer todavía, falta mucha información, falta todavía mucha conciencia en la sociedad. El cáncer de mama no es una enfermedad mortal si se detecta de forma temprana. ¿Y cuáles son los métodos de adicción oportuna? Son tres. La autoexploración mamaria, cinco días después del periodo, te tocas tu seno, te ves tu seno frente al espejo, lo sientes y cuando detectas alguna diferencia, alguna bolita, acudes al médico. En segundo lugar, una exploración clínica que nos hace nuestro médico general, una vez al año, y en tercer lugar, una mastografía cada año después de los 40 años. Si conocemos los riesgos y sabemos los métodos de adicción oportuna, creo que mucho está en nuestras manos. Estamos en www.cimafundacion.org y nuestras redes sociales son CIMA Fundación MX. Recordemos que el cáncer de mama no es una enfermedad mortal si se detecta de forma temprana. ¡Gracias!